Pues, este, ese tiempo, haga cuenta que fue ayer esto, para nosotros él nunca va a morir. Vivimos siempre con la esperanza de que algún día podíamos volverlo a ver, pero sabemos que es imposible eso. Y a diario, a diario lo recordamos, siempre lo llevamos nuestros corazones. Sí, pues ya no, ya no, la verdad que a veces que no, en lo personal a veces que no sé lo que siento, lo que siento, la verdad cuando, cuando despierto la noche, cada vez que me acuesto, las fotos de él ahí en la casa, este, cada vez que nos sentamos a comer a la mesa. O sea, no, es todo, es todo muy, muy, muy difícil para, para nosotros. En cada presentación que, que, que me toca estar a mí con, con los plebes del rancho de Ariel Camacho, este, es increíble, ese cariño tan grande que, que se desborda. O sea, cuando subo yo al escenario, y este, y los plebes, desde luego también, ¿no? Pero ahí me doy cuenta yo que cuando subo yo también al escenario, digo, la gente se desborda, la gente, Ariel y Ariel Camacho, ¿no? Y hasta el cielo, o sea, las expresiones, hasta el cielo y puro Ariel Camacho y de todo, ¿no?